El director al que yo le agradezco muchísimo, además ha tenido ocasión de coincidir cuando yo le alcanzaba todo lo que ha hecho y él siempre me ha expuesto consejera a los problemas de personal, yo le agradezco muchísimo su trabajo, pero supongo que él habrá cerrado una etapa también, no habrá querido continuar. Bueno, estas cuestiones pueden pasar, son equipos de trabajo diferentes, es un gobierno diferente, son equipos diferentes, son formas de trabajar diferentes y en muchas ocasiones objetivos diferentes, pues son proyectos diferentes. Entonces, hay funcionarios que les gusta, que se entusiasman con el proyecto, que quieren continuar y son unos profesionales que vienen de un proyecto, se integran en el otro, como funcionarios quieren continuar y lo hacen bien y se entusiasman y hay otros que a lo mejor no están tan a gusto en la nueva forma de trabajo, en el nuevo proyecto, que es absolutamente respetable y él, pues, como funcionario que es, habrá pedido su traslado a cualquier otra delegación o cualquier otro centro directivo de cultura, no tendrá problema, no tendrá ningún problema y yo sacaré a convocatoria, si no he salido ya, compruébaselo a Esther, compruébaselo qué es lo que tengo que hacer.